Armando Benedetti y Laura Sarabia trabajarán de la mano. Estos son los secretos del encuentro de ambos funcionarios con Gustavo Petro. El saludo entre Benedetti y Sarabia fue frío, distante, pero está pendiente una charla privada entre ambas figuras cercanas a Gustavo Petro. La fotografía este lunes 25 de noviembre, donde aparece el presidente Gustavo Petro, su directora del DAPRE, Laura Sarabia, y el embajador ante la PAO, Armando Benedetti, reunidos a puerta cerrada en un despacho de la casa de Nariño, generó todo tipo de especulación. Petro tenía reunidos cara a cara a Benedetti y Sarabia, dos de sus más cercanos alfiles, quienes jugaron un papel clave durante la campaña presidencial. Pero ya en el gobierno la amistad, voló en mil pedazos y salieron a la luz pública fuertes acusaciones entre ambos. El país escuchó chats y grabaciones donde el político barranquillero hizo fuertes señalamientos contra su entonces secretaria. Más de un secreto, la campaña presidencial quedó de velado y terminó en el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Investigación y Acusación y la Fiscalía. Petro y Benedetti hablaron durante dos horas, y al comienzo de la reunión Laura Sarabia no estaba ante los planes. Al menos no se preveía que estaría presente. El momento fue tenso. Petro pidió que se llamaran y ella, cuya oficina está ubicada al lado del jefe de estado, ingresó. Sarabia saludó a Benedetti pero no hubo abrazos y estrechón de mano. Al comienzo la charla fue fría. Al final entendieron la necesidad de trabajar de la mano. El presidente Gustavo Petro ha querido que Sarabia y Benedetti trabajen en equipo, como lo hicieron en la campaña presidencial de 2022, y por eso lo más probable es que les haya hecho el pedido a ambos funcionarios. En la conversación entre Petro y Benedetti hablaron del país, hicieron un balance del gobierno, la embajada de Colombia ante la PAD, el futuro de ese despacho diplomático, entre otros temas. Aunque no es oficial porque no lo han confirmado a Benedetti, tampoco el presidente, el político barranquillero asesorará al mandatario en asuntos políticos. De hecho, no está descartado que el senador ayude a empujar desde la Casa de Nariño al gura de las reformas del gobierno Petro en el Congreso. Recordemos que él es un político hábil que conoce el legislativo como pocos. Su tarea no es reemplazar al ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Al contrario, es ayudar a armonizar temas. Le dijo una cuenta semana a quien pidió reserva de su identidad. Además, Benedetti será clave para Petro de cara a las elecciones residenciales de 2026 y el futuro de la izquierda en Colombia. Una tarea similar a la que desarrolló en 2021 y 2022. Por ahora, el ex embajador de Colombia, Telapado, tendrá oficina al lado de Laura Sarabia. Compartirá espacios con ellas y, según trascendió, está pendiente un encuentro privado entre ambos que promete limar las perezas. Y se haría en los próximos días. Sarabia, añadió a la cuenta de la Casa de Nariño, está prudente, hermética, pero a la expectativa porque ella conoce a Benedetti y tiene claro que es hábil y sabe de política y eventualmente podría desplazar el poder que ha logrado amasar en los últimos dos años.